La oposición siria rechazó la propuesta de entablar un diálogo con el régimen del presidente Bashar al-Assad para poner fin al conflicto que lleva 21 meses. Una gran parte de su discurso fue un discurso de guerra y no una solución política, y llegó muy tarde dada la severidad de la situación. Su iniciativa no es realista. Pide a sus oponentes que bajen las armas y que hagan un trato con él como si fuera un ganador. No hay manera de responder a esta propuesta. El presidente pidió este domingo un diálogo nacional para poner fin al conflicto sirio. Pidió a los rebeldes que bajen las armas y rechazó cualquier posibilidad de abandonar el poder antes del 2014, cuando concluye su mandato.